Y decirle a tu empleador, ¿no? Decirle al empleador, ¿sabes qué? Yo ya trabajé, yo estoy por regresar, pero ya tengo un primer contacto con el mercado laboral, aparte de la chance de poder quizá hacer un servicio social en algún área o algún esquema, ya me pagaron por hacer mi chamba y ahora yo quiero aportar de eso. Entonces es un primer indicio que estamos también trabajando y que estaremos en pláticas con las diferentes empresas, con las cámaras empresariales, para que sea un modelo en el cual no solamente el gobierno ponga de su parte, sino también la iniciativa privada ponga de la suya, para poder hacer de este modelo, aprovechando que ya existe el esquema, pues que pueda ser una iniciativa que trabajemos juntos, ¿no? La iniciativa privada. Yo también los invito a que se puedan sumar a este tipo de situaciones en donde contratemos los jóvenes. Y luego me decían, bueno, ¿y por qué jóvenes y los jóvenes? Siempre son los que más fácil tienen el tema de la chamba. No es tan sencillo, a pesar de que Quintana Roo genera mucho empleo, somos uno de los estados con las tasas de desocupación más bajas, el 3% a la tasa anual, la tasa en jóvenes de desempleo es el 5%, entonces tenemos dos puntos porcentuales por encima de la tasa de desocupación media, lo cual nos habla que si bien es un sector que va creciendo y el empleo va creciendo en Quintana Roo, por algo no estamos contratando jóvenes. Entonces la idea es ofrecerles la experiencia, ofrecerle a este joven o a los jóvenes que participen en la convocatoria, la oportunidad de vincularse y por fin salir de la escuela ya con un trabajo previo, o que recién estén egresando y puedan tener un primer contacto con el mercado laboral. Y también pues ahí hacerles un poquito de énfasis, el día de viernes tendremos una feria de empleo y oportunidades para jóvenes en la ciudad de Cancún, en el planetario Cayoc, donde vamos a estar ofreciendo más de 1.500 oportunidades de empleo en la ciudad de Cancún, luego me dicen que por qué no eché tú mal, ahí vamos ya también, ahora que fue cuestión de azar, que tocó en la ciudad de Cancún, próximamente estaremos tratando de llevar este esfuerzo coordinado con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para no solamente poder acercar una rama del empleo, sino que también podamos mostrarle a la joven que hay muchas áreas en el sector privado en las cuales se pueden incorporar. Y pues la idea es que podamos estar al pendiente de la iniciativa, de cómo van a estar desarrollándose los mismos modelos, quiénes son los que van a entrar, que hagan también ustedes un análisis en algún momento determinado de cuáles fueron los perfiles que entraron, y obviamente pues dar los resultados al final del proyecto, y decirles, bueno, apoyamos a 100 jóvenes, ¿no? A 100 jóvenes que estuvieron teniendo un primer contacto laboral. Entonces es lo que estuvimos guardando durante algún tiempo, porque me preguntaban que qué actividades íbamos a tener en el Día Internacional de la Juventud, que a qué artista íbamos a bajar, que qué evento íbamos a tener, y yo se los platicaba y les digo, bueno, creo que prefiero sacrificar el no traer a un...